Señor, gracias Padre por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a tener más fe en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar bien contigo, obedecerte, Señor. Y ayúdanos a tomar pasos de fe cuando necesitamos, cuando es su voluntad. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ok, el nombre de este estudio, el título es Pasos de la Fe. Pasos de la Fe. Y estamos en Hechos 8, 26 al 40. Algo que es muy importante que aprendemos en nuestro camino con Dios es cómo tomar pasos de la fe. Si no hacemos eso, nunca vamos a cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas. Nunca. Y la razón es que tenemos que aprender de cómo caminar con fe, no con la vista. Confiando en Dios en toda mi vida. Y, por ejemplo, si Dios quiere, oh, quiero que vas a buscar este trabajo. Y Dios está hablando a su corazón. Y tú eres, ay, no puedo, es imposible, no puedo. Y Dios está hablándote sinceramente y nunca lo haces. Bueno, vas a perder la bendición, ¿no? Tenemos que aprender de tomar pasos de fe en cualquier forma. No solamente es el trabajo. Vamos a hablar de eso. Pero pasos de fe son muy importantes que hacemos. Es la única manera que vamos a caminar bien con Dios y tener su bendición. Empezamos en Hechos 8, 26. Y esa es una historia de Felipe, un discípulo. No apóstoles, un discípulo. Y quiero decir que cualquier persona, Dios puede usar mucho. Muchas veces pensamos, no soy nadie. Oh, claro. Nadie de nosotros somos alguien. Solamente Dios. Entonces, Hechos 8, 26 dice, Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, es posible que tú dices, ¿Quién es Felipe? ¿Qué él estaba haciendo allá? Felipe era un discípulo de Jesucristo. Y él era fiel en su ministerio en todo. Un buen cristiano. Él estaba en el lugar de Samaria. Antes que este versículo. Y había un avivamiento allá. Él estaba predicando mucho. Él tomó ya pasos de fe, predicando Cristo en Samaria. Él tomó pasos de fe. Él estaba haciendo muchos milagros. Esos son más pasos de fe. Si Dios te habla para orar con alguien, hazlo. Son pasos de fe. Y también, él estaba sacando demonios de las personas, de muchas personas en Samaria. ¿Puedes imaginar eso? Muchas personas poseídas con demonios. Y eso sí pasa. Y con demonios no siempre es como alguien. Alguien puede ser poseído. Y ellos actúan normal. Judas estaba poseído por un demonio. Él estaba actuando normal. Traicionándolo, pero normal. Entonces, él estaba sacando muchos demonios. Estamos en una batalla espiritual. Él estaba sanando muchos paralíticos. Sus problemas de caminar. Muchos. Y toda la ciudad. La área de Samaria estaba llena de gozo. Y de repente, en medio de todo, Dios habló con él. En medio de todo, ¿qué pasó con él? El ángel del Señor dijo, vete. Tienes que ir en el camino hasta el desierto. Vas a ir a Gaza. Y a mí siempre es chistoso cuando Dios da direcciones. Él dijo, toma este camino. Jesús hizo lo mismo con Ananías. Ananías. Y cuando él puso sus manos sobre Saúl. Saúl, antes que él era Pablo. Dios cambió su nombre. Y Dios dio direcciones a Felipe. Ángel del Señor. Él dijo, ¿cuál camino? Él dijo, hacia el sur. Él dijo, por el camino desde Jerusalén a Gaza, al desierto. Y la pregunta es, ¿él va a tomar el paso de fe? ¿Él va a tomar el paso de fe o no? Él podía estar pensando, estoy en un lugar. Es un avivamiento. Mucha gente está aceptando al Señor. Mucha gente está buscando a Dios. Dios está usándome para hacer muchos milagros. Él podía pensar, ya tomé muchos pasos de fe. Dios está trabajando mucho. Posible él estar pensando, ¿eso es Dios o no? Y claro, necesitamos orar y asegurar si es Dios. Pero si es Dios, tenemos que tomar pasos de fe. Aunque puede ser a veces un riesgo. Muchas veces es. ¿Tienes fe de saber, de creer que Dios sabe lo que es el mejor para mí, para mi ministerio, para mi vida y todo? Él sabe el futuro. Él sabe lo que es el mejor. Posible él está preparándote para otro trabajo, para otro ministerio, para ser casado, para cualquier cosa. Él podía pensar, ah, no, voy a quedarme aquí. Y él puede perder la bendición. Eso es lo que quiero decir. Muchas personas siempre están pensando, oh, voy a hacer muchas cosas para Dios. Voy a hacer muchas cosas. Voy a ser increíble, evangelista. Pero no puedes hablar con su vecina. Oh, voy a ser increíble, maestro. Pero no quieres hablar con su hijo o su tía. Tenemos que tomar pasos de fe. O nunca vamos a crecer en Dios. O nunca vamos a cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y Dios dijo, tienes que salir de este lugar en Samaria y tienes que ir, ¿a dónde? En el medio del desierto. ¿Qué? Eso es Dios. ¿Cómo es posible? Y claro, necesitamos orar. Al diablo le gusta engañarnos, orar y asegurar que es Dios. No hace tonterías. Si no está seguro que es Dios y es algo peligroso, no debemos. Vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué pasó con él? Esto es lo que es importante. Versículo 27, ¿qué dice? Entonces, en Hechos 8, 27. Entonces, él, Felipe, se levantó y que él fue. Él no quedó en su casa. Él no solamente estaba con el control del tele. Él estaba buscando lo que Dios quería. Él levantó y fue. Y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionado de Cándase, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. El señor volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él estaba leyendo la Biblia. Él estaba leyendo del profeta Isaías en su carro. ¿Era un carro de nuevo año? No. Ellos no tenían en esos tiempos. Él estaba leyendo la Biblia. Y Felipe tuvo la fe para confiar que Dios sabía lo que es el mejor. Él levantó y él fue. Él miró este Eunuco. Y él era funcionario de Cándase, reina de los etíopes. Él estaba encargado de sus tesoros, de la reina. Y él vino a Jerusalén para adorar a Dios. Estaba muy lejos eso. Muy lejos. Muchas veces personas quejan si ellos tienen que, ay, estos cuadros a la iglesia, estoy cansado. No. Él vino de lejos para adorar a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Dios habla a través de su palabra. Muchas personas dicen, Dios nunca me habla. ¿No estás leyendo la Biblia? Léelo en orden. Empieza con Mateo y léelo en orden. No brincando, brincando, brincando. Cada día en oración. Otra cosa que podemos aprender de eso es, Dios escucha personas que están buscando a Dios. Él escucha. Él miró este Eunuco. Él mandó Felipe para hablar con él. Posible. Ay, no puedo entender la Biblia. O Dios va a mandarte con un maestro. No necesitamos. No necesitamos. Pero él puede usar un maestro para ayudarte. Él va a mandarte donde él quiere. Eso me encanta. Dios me escucha. Él me manda personas para ayudarme a entender la Biblia. Otra cosa que necesitamos entender. Siempre tengo que estar escuchando la voz de Dios, buscando lo que Dios quiere. Si estoy en el mercado, posible Dios va a hablarte. Oh, habla con esa persona de Dios. Darle un folleto. Y tú puedes ser, oh, no, no es Dios. Posible Dios quiere usarte en su trabajo. En un restaurante. Y tú eres, oh, estoy comiendo mi hamburguesa. No quiero pararme. No, tenemos que escuchar y obedecer a Dios. Y él tomó este paso de fe. Él se fue y él salió de Samaria. Él se fue al desierto. Él miró este eunuco en el desierto. Y Dios estaba guiándolo paso a paso. Tenemos que entender eso es como Dios usualmente nos guía. Y Abraham, él tuvo un hijo. Una historia en la Biblia. Él tuvo un hijo. Isaac. Y él quería que él va a tener una buena esposa. Y entonces Abraham tomó pasos de fe. Él mandó su serviente para buscar una esposa para él. Y su serviente se fue buscando con fe que Dios va a guiarlo paso a paso. Y eso es lo que pasó. Mira lo que dijo Abraham, su serviente. Serviente de Abraham. Génesis 24, 27. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios mi amo, Abraham, que no apartó de mi amo, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino, casa de los hermanos de mi amo. Él está diciendo, Dios me guió. Dios me guió. Y muchas veces estamos en la casa y siempre estamos en la casa. O siempre estamos en el trabajo. Y nunca tomamos pasos de fe. No vas a saber qué es el próximo paso. Porque justamente Dios, ¿cómo? Él guía paso a paso por fe. Y entonces, ¿qué pasa en muchas vidas de hombres, por ejemplo? Ellos dicen, ay, nunca, nunca voy a casarme. Nunca. ¿Por qué no encuentro a nadie? ¿Por qué nunca, nunca, nunca? Y posible, ellos no están listos. No son preparados. No son espirituales. Eso puede ser. O también puede ser que nunca tomas pasos de fe. Muchos hombres tienen mucho miedo. Ellos miran a una muchacha bonita de años, ¿no? Ay, es tan bonita. O bueno, preguntaste a ella si ella quiere salir contigo. O bueno, no, nunca. Si no tomas pasos de fe, como Dios guía, no va a pasar. Él no va a llegar con un anillo en su mano. Tienes que tomar pasos de fe. Ese es un ejemplo. Como Dios guía, quiero decir claramente. Como Dios guía. O posible, estás en una iglesia que no te gusta. O bueno, busca uno que tiene buena doctrina. Como Dios guía. Tenemos que tomar pasos de fe. Ok, Señor, yo sé que vas a guiarme. Tú eres fiel. O posible, no estás listo para tener un esposo y esposo. O posible, no estás listo para tener un ministerio. Porque no estás tomando pasos de fe. Tenemos que tomar pasos de fe para que yo pueda crecer en Jesucristo. Tenemos que tomar pasos. O no vamos a crecer. ¿Qué pasó próximo con Felipe? Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, Acércate y júntate a este carro. Entonces, ¿qué pasó aquí? Sí, otra vez, Dios dio próximo paso después que él tomó el primer paso. Si él no tomó el primer paso, él nunca iba a saber segundo paso. Eso justamente es como Dios trabaja. Porque él quiere que somos obedientes. Y él se fue. Él, vamos a mirar que él siguió fiel. Él va a tomar segundo paso. Mira lo que dice Dios de los pasos de personas. Salmos 37, 23. Por Jehová son ordenados los que pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Entonces, claro, necesitamos orar y buscar lo que Dios quiere. Seguramente. Pero muchas veces tenemos que tomar pasos de fe. O nunca vamos a tener victoria. Nunca vamos a tener lo que Dios quiere que cumplimos en nuestras vidas. Un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho es que cuando los judíos estaban en el desierto. Y Dios estaba mandándolos para cruzar el río Jordán. Era un río muy grande. Ellos estaban enfrente. Ellos tenían la arca de Dios. Y los sacerdotes estaban enfrente. ¿Y qué pasó? Dios dijo, tienes que cruzarlo. Y la cosa que es interesante en este ejemplo. Dios no paró el agua hasta que ellos empezaron de pisarlo. Y en el instante que ellos empezaron de pisarlo, tomaron paso. ¿Qué pasó? Dios paró el agua. Ellos podían cruzar el río. Y muchas veces eso es como es. Y por ejemplo, la primera vez que enseñé a los niños. Sinceramente yo tenía miedo. Ay, no puedo, no puedo. No tengo hijos. No estoy casado. No sé nada de nada de nada. Pero ¿qué? Dios estaba hablándome muchísimo. Y finalmente, ¿qué? Ok, voy a hacerlo. Y dije esta historia muchas veces. Tomé el paso. Y primera vez, era un desastre. Los niños estaban en cada parte, desobedientes, gritando y todo. Y yo era, ah, no sé qué hacer. Y después de eso, yo era, ah, nunca más, nunca más. Y Dios estaba hablando en mi corazón. No, 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 tienes que regresar. ¿Y qué pasó? Poco a poco Dios me mostró cómo hacerlo mejor. Pero si yo no quería tomar los pasos de fe, nunca podía tener la bendición. Después de eso, enseñé niños en Tecate. Cuando yo era misionero en Tecate. Pero son pasos de fe. Si no tomas pasos de fe, nunca vas a quedar en la silla por la vida. Vas a quedar el mismo trabajo por la vida. Posiblemente Dios quiere el mismo trabajo. Depende. Ora. Pero, como Dios guía. Entonces, ¿qué pasó con Felipe después de eso? Dice en Hechos 8.30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Entonces, Felipe, ¿qué? Él tomó más pasos de fe. Él acercó que el ayunuco que estaba en su carrito, él miró que él estaba leyendo su Biblia, un pergamino de Isaías. Y él tomó otro paso de fe. Él dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y posible, tú puedes ver a alguien en su familia que no entiende la Biblia y no dices nada para ayudarles. Tenemos que tomar pasos de fe. Ellos van a pensar que soy muy raro. Lo siento, todos somos raros. Es como es. Tienes que tomar pasos de fe o vas a perder la bendición. Es como es. Ah, y también haz lo que Dios dice con todo su corazón. Si estás evangelizando, pregúntale a personas. ¿Eres un mormón? ¿Eres católico? ¿Eres cuál? ¿Qué crees para que tú puedas hablar con ellos de Dios? Tenemos que tomar pasos de fe. Yo recuerdo cuando empecé de tocar en puertas, en un ministerio en el otro lado. Igual. En el principio yo era, ay, no puedo tocar en una puerta y hablar con alguien en la calle. ¿Y yo? Ay, nunca. Ay, tengo miedo. Ellos van a pensar que soy raro. No puedo contestar. No tengo las preguntas, las respuestas. No soy nadie. ¿Y qué pasó? Tomé pasos de fe empezando. Es la verdad. Yo no sabía mucho. Entonces hice una hoja que tenía muchos versículos para que yo pudiera contestar mejor. Y estudié más y más y más y más hasta que yo era mejor y mejor y mejor. Eso es como es. Tenemos que tomar pasos de fe. Y si no, vamos a pedir mucha bendición. Vas a quedar en su casa. Y muchos cristianos dicen, ay, soy muy aburrido. No hay nada. No estás en la batalla. No estás evangelizando. No estás haciendo todo lo que puedes. Estás orando mucho en su casa o en la iglesia. Tenemos que tomar pasos de fe. Entonces Felipe preguntó, ¿entiendes? Y este eunuco tenía humildad. ¿Tú tienes humildad para preguntar a Dios? Guíame, Señor. ¿Tú sabes lo que es el mejor para mí? Este eunuco, sí. Y lo que pasa con mucha gente, después de los años, pastores también, o personas en buen trabajo, ellos piensan, ay, yo sé todo. No necesito pedirle a Dios. Ya, yo sé todo. No, no sabes nada. Dios sabe todo. Seguimos. ¿Qué dice? En versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué interesante, ¿no? Puedes imaginar si él nunca tomó esos pasos de fe. Saliendo de Samaria. Y él estaba en el desierto. Él miró a él. Él acercó a él. Hasta que finalmente él dijo, ¿qué estás leyendo? Él subió también el carito. Él está a un lado de él. Dios mandó a él para hacer todo eso. Y él estaba leyendo un pasaje de la Biblia muy importante, una profecía de Jesucristo, que fue escrito 700 años antes que Cristo nació. Y eso es lo que dice Hechos 8, 32. Dice, El pasaje de la Escritura que leía era éste. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es una profecía increíble de Jesucristo. 700 años antes que él nació. Entonces, mira lo que pasó. Él va a preguntar otra cosa, el ayunuco. Respondiendo el ayunuco, dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien otro? Entonces, él va a contestar. Es muy importante que contestamos personas la verdad. Tenemos que tomar las cosas en serio, que estamos representando a Dios. ¿Y qué pasó con Felipe? Otro paso de fe. Él contestó. Él abrió su boca. Y muchas veces no queremos ser nada. Ellos van a pensar que soy raro o soy tonto. Eso está mal. Eso es orgullo. Tenemos que tener más amor por las personas que para mí. Hechos 8.35 dice, Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Él tenía la fe para hacer eso. Él creía que Jesús sabe mejor que él. Y él abrió su boca y explicó. Y otra cosa que tenemos que entender que parte de tomando pasos de fe es que preparar. Preparar. Por ejemplo, si tú quieres cualquier trabajo en el mundo que es muy bueno, tienes que prepararte, ¿no? Estudias en la escuela, estudias para ser un carpintero o mecánico, lo que sea. Tienes que estudiar. Un parte de tomando pasos de fe es preparación. Oh, quiero ser un buen maestro un día, pero nunca estoy estudiando. Eso no es un paso de fe. Tenemos que estudiar mucho. Oh, quiero ser fuerte para Dios y nunca oras. No vas a cumplir lo que Dios quiere. Es un paso de fe. Si nunca tomas pasos de fe, no vas a tener la bendición y no vas a cumplir lo que Dios quiere en su vida. Muchos piensan, ah, Dios nunca puede usarme. No tienes fe. Dios quiere usar cualquier persona. Nadie es más importante que nadie. Solamente Cristo. Muchos no quieren tomar pasos de fe. No están preparando. Oh, quiero ser un buen músico. Bueno, ¿puedo ser un músico enfrente? Bueno, ¿ya sabes cómo tocar la guitarra? No, pero quiero ser. Tienes que estudiar. Es lo mismo con cualquier cosa. Puedes imaginar si Felipe dijo a este Ionuco. Yo no sé. ¿Qué es eso? Oh, no sé. Pero me gusta tu carito. No, él sabía. Posible él podía decir, no, solamente me gusta leer un salmito y un capítulo a veces posible. Pero no sé. ¿Tú crees que Dios va a mandarlos y eso? No, tenemos que prepararnos. Y muchos dicen, no, Dios, úsame. Pero no estás armentido. No estás tomando pasos de fe. Posible estás batallando en la carne. Toma pasos de fe para tener la victoria. Resiste la tentación. ¿Qué pasó después de eso? Él estaba explicando este versículo, esta profecía de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Dice aquí, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al Ionuco, aquí hay agua que impide que yo sea batizado. Entonces, el Ionuco pidió que él puede ser batizado. Él quería. Él tomó la iniciativa. Si tú estás arrepentido, necesitas pedir. Quiero ser batizado. Bueno, batizar no salva, pero es un mandamiento de Jesucristo. Si estás arrepentido y aceptaste a Cristo y nunca fuiste batizado en una iglesia cristiana, después de arrepentir, necesitas ser batizado. Entonces, la cosa que me gusta mucho que pasó después es que Felipe no automáticamente le batizó. Él hizo algo que es muy bien. Él checó realmente si él era arrepentido. ¿Qué él hizo? Él dijo, Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esos son más pasos de fe. Muchos pastores están batizando a personas que no son salvados. Que nunca realmente arrepentieron de sus pecados. Y solamente si estás mojado, eso no salva. Es el corazón. Claro, necesitamos obedecer a Dios, pero si nunca arrepentiste, no debes ser al batizado. Eso no salva. Muchas personas dicen, pero yo fui batizado. Pero ellos son, todavía tomando y todo. Eso no salva. Es arrepentido. Pero es que fe en Jesucristo, que él es su Señor, no es por obras. Y después de que ya dice su vida a Jesucristo, ya puede ser batizado. Pero él tomó más pasos de fe. Y muchas personas no quieren hacer eso. No quieren hablar con sus vecinos. O bueno, ¿qué crees que es necesario para entrar en el cielo? ¿Qué crees que es su doctrina? Tú puedes explicar lo que necesitas hacer para ser salvado o no. Y muchos piensan, ah, no quiero ofender. No quiero ofender a nadie. Ellos van a enojar. Eso no es amor. Tenemos que hacerlo. Y empieza con folletos. Sí, todavía no tienes mucha fe. Y poco a poco estudias mucho y puedes tener más y más fe. Seguimos. ¿Qué dice en 38? Dice, Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el Eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrabató a Felipe y el Eunuco, no le vio más y siguió gozoso en su camino. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, ¿qué hizo Felipe? Felipe, él tomó otro paso de fe. Ok, entonces voy a bautizarlo. Mira cómo es la vida cristiana. Si nunca tomas pasos de fe, vas a perder la bendición de todo. Felipe le bautizó en el agua. Él le bajó bajo del agua el Eunuco. Y cuando él subió, el Espíritu Santo lo llevó a otra parte. ¡Qué increíble! Si él no hizo todos esos pasos, él no iba a tener esta bendición. ¡Qué raro es eso, no? En una forma. Tú puedes decidir cómo va a ser mi vida. Una vida con muchos pasos de fe, con mucha bendición, que Dios va a usarme mucho, o no. Si nunca tomó pasos de fe, yo en mi vida, yo podía perder mucha bendición en mi vida. Y el Eunuco gozó en el Señor caminando. Pero Felipe, de repente, él estaba en otro lugar. ¡Qué increíble, ¿no? Lo llevó. Entonces, él lo llevó, y eso es lo que dice este versículo. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, y anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Caesarea. ¡Wow! Entonces, él llegó a esta ciudad, y luego, ¿por qué estoy aquí? Estoy enojado. ¿Por qué no estoy en otro lugar? Eso también es otro punto que es muy importante. Donde tú estás ahora, usa sus dones para el Señor. Muchas personas piensan, ¡oh, sí, solamente yo tengo este trabajo! Y posible Dios quiere que vas a cambiar un día, eso sí. Pero, ¿dónde estás a su mejor? Posible Dios va a decir, cambia iglesias un día, como Dios guía. No constantemente, como Dios guía, no porque estoy enojado nomás. Si es mala doctrina o algo así, hazlo. Sale, ora, toma pasos de fe para otra iglesia. Pero quiero decir, ¿dónde tú estás a su mejor? Muchas veces personas dicen, ¡ah, solamente si yo estaba en otra parte, todo va a estar bien! No, porque todavía estás con quién, contigo mismo. Entonces, ¿dónde tú estás? En su trabajo, haz tu mejor para Dios. En tu familia, haz tu mejor para Dios. Ser bueno, esposo, esposa, papá, mamá, amigo, todo lo que puedes para Jesucristo. ¿Dónde tú estás? Él llegó en otra parte, Felipe, en este lugar de Soto, y él, pasando, anunciaba en todas las ciudades el Evangelio de Dios. Esa es una clave muy importante. Finalmente, personas preguntan, ¿qué son algunos de los ejemplos de los pasos de fe? Un ejemplo muy importante es Abraham en la Escritura. ¿Recuerdas que él estaba en otro país, y Dios apareció a Abraham, y él dijo, ¡Sale de su país, y voy a mostrarte una tierra prometida! ¿Puedes imaginar si él dijo, no, no, quiero mirar algo malo en la tele? O si él dijo, no, no, estoy contento, ya déjame en paz. ¿Dios le usó, para qué? Para ser padre de los judíos, y él estaba en la línea de Jesucristo. ¿Puedes imaginar la bendición que él podía perder? ¿Es lo mismo con nosotros? Israel estaba en el desierto, y Dios les mandó a ellos para ir también conquistar la tierra prometida. O sea, solamente dos hombres tuvieron fe, dos, Josué y Caleb, para entrar en la tierra prometida. Y todos los demás murieron en el desierto. Ellos perdieron toda la bendición, pero Josué y Caleb tenían muchísima bendición. Mira, tenemos que tomar pasos de fe, o nunca vamos a crecer en Cristo, nunca vamos a tener las bendiciones de Dios, nunca. Otro ejemplo que me gusta mucho es David y Goliath. Recuerden que Goliath era un gigante hombre, muchos, muy grandes, gigantes, músculos, poquito menos que yo. ¿Y qué pasó? David miró a él, y David tenía mucho, mucho, mucho fe. Él tomó pasos de fe, y lo mató. Y David estaba en las batallas para el rey Saúl, y finalmente Dios le hizo rey. Él tomó muchos pasos de fe, confiando en su Dios. Jesús, Jesucristo en una forma, también, él tomó pasos de fe, aunque él era Dios. Él murió en la cruz por nosotros, él no podía pecar. Eso es una forma de pasos de fe. Porque Dios dijo, no hay otra manera. Él estaba llorando en el jardín. Y tienes que mirar su vida. Estoy haciendo eso. David, después, él era rey. Puedes imaginar cuántas cosas podía perder Pablo, si él no tomó los pasos de fe para ser misionero. Increíble, ¿no? Y tengo que mirar mi vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi vida? ¿Quiero seguir así? Solamente voy al trabajo, voy a la casa, no voy a hacer nada. Y claro, su ministerio también puede ser mucho en su trabajo. Estás evangelizando. Él es un buen ejemplo de Jesucristo también. ¿Pero cómo soy? Solamente voy a mi casa, voy a salir a veces para comer. ¿Esa es su vida? Ay, cuánto mejor es para tomar pasos de fe. Y toda la vida es pasos de fe. Posiblemente necesitas hablar con su jefe de algo. Confía en Dios. Ora, guíame, Señor. Tú sabes lo que es el mejor. Señor, si necesitas mejor trabajo, ora, Señor, ¿qué quieres que haga? Y toma pasos de fe. Empieza de buscar como Dios guía. Ay, Señor, siempre yo quería un negocio, pero nunca haces nada. ¿Va a pasar? No. Toma pasos de fe como Dios guía. Ay, quiero ser misionero, quiero ser misionero, mucho. Pero nunca estás preparando, nunca estás orando, tomando pasos de fe. Hay un dicho que personas dicen, muchos quieren cruzar al mar para llegar a África para ser un misionero, pero no quieren cruzar su calle. Voy a darte un ejemplo en mi vida. Yo era ingenero en computadoras, en el otro lado. Y cuando llegué a Ensenada, yo no sabía casi nada de video, casi nada de audio. Yo era un fotógrafo, eso sí. Pero yo no sabía nada. Y un pastor de una iglesia, él dijo, ya tú estás encargado de eso. Y yo, ¿huh? ¿Yo? ¿Y qué? Empecé a tomar pasos de fe. Estudiar mucho para saber más de video, más de audio. Y ya hoy en día, gracias a Dios, tenemos un programa en el tele y tenemos casi, oh no, no, tenemos 1200 videos en el internet. Es muchísimo. Tenemos que tomar pasos de fe o nunca vamos a alcanzar. Estamos haciendo una película. Yo tenía una barba gigante y pelo muy largo. Yo podía pensar, ay, no puedo hacer eso. Ellos van a pensar que soy tonto, pero siempre estoy pensando, bueno, soy raro de todas maneras. Cada persona es raro, lo siento, es como es. Eso es ridículo, justificando. Pero tome pasos de fe, estamos haciéndolo. Estamos en el tele en Ensenada, gracias a Dios. Y también en Quintín, también en Rosarito, también en Tijuana y partes de Mexicali. Puedes imaginarse, yo digo, ay, no voy a estar en la tele. Hay personas que van a pensar que soy raro. ¿Y quién es este hombre? Y eso, ellos van, no, tome pasos de fe. Porque Dios es fiel. Él es amor. Él está haciendo la obra. Tenemos que confiar en Él. La misma cosa pasó conmigo en las alabanzas. Un día, un pastor me dijo, quiero que tú vas a ser líder de alabanzas. Y yo era, ¿huh? ¿Yo? ¿Nunca hice eso? Yo podía pensar, ay, no puedo, no, es imposible. Tengo que esperar que soy increíble y perfecto. No, tome pasos de fe. Y empecé a estudiar. Y poco a poco Dios me enseñó. En cualquier forma, en la vida, es eso. Toma pasos de fe. También cuando yo estaba orando, que quiero casarme un día. Yo recuerdo orando, Señor, guíame lo que tú quieres en su tiempo. Puede ser en años, no sabemos cuándo. Pero yo recuerdo que fui y oré y Dios me guió a una persona. Y esta persona dijo, oh, yo conocí a una muchacha bonita. Y yo era, ay, qué bueno. Y yo recuerdo que fui a la iglesia para mirarla y ella estaba enfrente. Y es muy interesante porque cuando entré en la iglesia, yo estaba saludando a todos. Y una muchacha me saludó y yo estaba pensando, oh, ella es curiosita. ¿Y qué pasó? Entré en la iglesia y ¿qué pasó? Miré arriba. Y yo no sabía que eso era la muchacha que mi amiga quería recomendar. Y hablé con ella y ella dijo, sí, es ella. Y yo, wow, Dios está confirmando. Pero si no tomé pasos de fe después de eso y fue a su oficina para pedirlas y ella quería salir, no voy a tener hijos, no voy a tener mi esposa, no voy a tener nada. Y también soy un misionero ahora. Si nunca tomé pasos de fe, de renunciar de mi trabajo, como Dios guía, quiero decir, todavía yo podía estar en el otro lado. Y nunca voy a conocer a mi esposa. Nunca voy a tener mis hijos si nunca tomé pasos de fe para ser misionero. Y no soy perfecto. No estoy diciendo eso por nada. A veces puedo tomar pasos de fe y no sirve. Dios quería mostrarme algo. Pero si nunca haces eso, nunca vas a tener la victoria. Nunca vas a tener eso. Y quiero que ustedes pregunten a sus corazones. ¿Qué quieres hacer para Dios? ¿Qué son sus deseos? Empieza con cosas chiquitas. Lleva folletos a sus vecinos, personas en su trabajo, lo que sea. Y una pregunta que voy a hacer ahorita, ¿Qué es la razón? Algunas personas no quieren tomar pasos de fe. Uno es que ellos no tienen fe. Lo siento, pero no tienen fe. Tenemos que confiar en Dios. Él es amor. Él murió en la cruz. Él va a cuidarme. Otra razón, las personas son rebeldes. Me gusta mi vida como es. Quiero quedarme con mi cafecito en la casa. No quiero hacer nada. Estoy tranquilo. Vas a perder todo. Otra razón es orgullo. Ah, personas van a pensar que soy raro. O voy a hacer un fracaso. O eso. Esos miedos también. Y quiero decir algo muy, muy importante. Si nunca tomas pasos de fe, ya eres un fracaso. Lo siento. Es como es. Si nunca tomas, ya eres. Pero si tomas pasos de fe, oh, bueno, no era Dios. Se equivoqué. Dios va a guiarme en otra dirección. Pero al menos intenté. Y Dios puede mostrarte más y más y más cosas que Él quiere que tú haces. Tenemos que entender eso y tomar pasos de fe. Y muchas otras razones que personas nunca hacen es porque ellos aman este mundo. Aman dinero. Aman ser famosos. Fama y eso. Es más importante lo que Dios piensa, no el hombre. Y finalmente, ¿cómo puedo tomar pasos de fe? Oh, eso es importante. Estudia la Biblia mucho. Escuche los MP3, estudios bíblicos. ¿Y qué va a pasar con su fe? Va a crecer. Es como es. El más que conoces a Dios, su fe va a crecer. Vas a conocer las promesas de Dios. Vas a confiar en Dios, que Él es amor, que Él va a guiarme. Él va a darme su poder para ayudarme en el ministerio. Porque Dios está haciendo la obra de todas maneras. No tú. Entonces, necesitamos confiar en su poder, en su amor. Y mi fe va a crecer más y más y más. Otra cosa, necesitamos pensar, ¿qué voy a perder? Siempre estoy pensando yo. Yo no quiero llegar que ya soy viejito y tengo muchísimos años. No hice nada para Dios. Ya soy viejito y perdí toda mi vida. Yo sé cada programa de los Simpsons. Pero eso no vale. ¿Qué vale para la eternidad? Vas a perder muchísima bendición si nunca tomas pasos de fe. Vas a perder muchísimo, como los ejemplos que ya miramos. Tienes que tener fe para hacerlo. Confía en las promesas de Dios. Y no como algunas iglesias dicen, yo reclaro, yo reclaro. No es eso. Tengo confianza en Dios. Él es fiel. Él va a guiarme si estás arrepentido. Si eres rebelde, es otra cosa. Entonces, siempre tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Tener devocionales cada día, orando. ¿Qué tú quieres que haga, Señor, hoy? Guíame. Hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Guíame lo que tú quieres que haga. Y ora mucho en sus casas y lee la Biblia. Escucha estudios bíblicos en el sitio. Compra un MP3 y escúchalo. Y otra cosa, voy a decir a ustedes, para mí personalmente, me encanta tomar pasos de fe. Eso es algo personal. ¿Qué es la razón? Porque la vida, sinceramente, es muy aburrido si no lo haces. Muy aburrido. Voy a la casa, voy a trabajar, voy a salir con mis amigos. Es muy aburrido. Pero si tomas pasos de fe, vas a mirar Dios trabajando, Dios cambiando, vidas de las personas. Voy a darte una historia muy chiquita que es un ejemplo solamente. Yo estaba evangelizando en el otro lado, puerta en puerta. Y una muchacha salió. Ellos tenían una oreja enfrente. Yo estaba con otros muchachos evangelizando. Y un perro salió. Él estaba ladrando muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo que oré. Y de repente, este perro hizo eso. Él gritó. Y él se fue. Él escondió bajo de su casita, afuera. Yo no hice nada. Solamente oré. ¿Y qué pasó? Obviamente, un ángel o alguien asustó este perro. Para que él escondió bajo de esta casita. ¿Y qué pasó después de eso? Evangelizamos a esa muchacha y ella aceptó al Señor. Si nunca tomas pasos de fe, vas a perder la bendición. Claro, tenemos que hacerlo con el motivo que yo amo a Jesucristo primero. Pero vas a perder la bendición. Toma pasos de fe. Tienes que hacerlo. A veces va a parecer que eres tonto. No importa. Lo que es importante es lo que piensa Dios. Dios sabe lo que es el mejor. Pero finalmente, quiero decirte, cuidado de algunas cosas. El diablo va a querer engañar a algunas personas. Oh, tienes que salir de su trabajo y eso. No, si haces eso, tienes que estar seguro. Muchas veces personas piensan que ellos están tomando pasos de fe. Es una tontería. Por ejemplo, ¿qué pasó con Jesús? Satanás dijo, oh, bríncate. Tienes que brincar de este edificio, el templo. Y los ángeles van a sostenerte. No debemos ponernos en riesgo si no sabemos es lo que Dios quiere. Pero claro, a veces Dios quiere que estamos en riesgo. Ahora que Dios te guía. A veces sí. Él quiere que tú vas a cambiar trabajo. A veces no. A veces ministerio. Empieza o cambia. Como Dios guía. Y finalmente, ten fe. Ten fe. Dios es fiel. Toma pasos de fe. No confía en emociones, pero en las promesas de Dios. Toma pasos de la fe. Tú puedes cambiar. Dios puede usarte para cambiar la vida para que ellos van al cielo. ¿Qué puede ser más importante que eso? Vas a sentir gozo que Dios te usó, ¿no? Y el milagro es que Dios quiere usarnos. Eso me encanta. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres amor. Úsanos en tu reino, Señor. Ayúdanos a tomar pasos de fe. Como nos guía, Señor. Ayúdanos a escuchar lo que tú quieres. Y tomar pasos de fe. Como hizo Felipe. Como hizo Abraham. Como hizo David. Como hizo Pablo. Hay tantos ejemplos, Señor. Y gracias que quieres usarnos, Señor. Ayúdanos a ser fieles. En lo poco. Para que puedes usarnos más y más y más. Gracias, Padre, por su amor. En el nombre de Jesús. Oremos. Amén. 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 Amén.